En esta oportunidad vamos a explicar un tema que se encuentra en la página 124 del libro de esmate de octavo grado que tiene que ver con condiciones necesarias y suficiente. Para poder explicar este tema chicos vamos a desarrollar el lapicito que ustedes tienen ahí en su pantalla pero antes de desarrollarlo no hay que perder de vista de que cuando se cumple la proposición si A entonces B se dice que A es suficiente para B y que B es necesario para A. No hay que perder de vista eso. Ahora, en el lapicito dice que escribe N si A es necesaria para B y escribe S si A es suficiente para B. Para cada una de las situaciones siguientes. Literal A. Para un triángulo DEF si A es prácticamente un triángulo DEF es isósceles entonces el triángulo DEF es equilátero y como podemos ver ahí, ahí podemos escribir chicos que literal A vamos a hacerlo y vamos a escribir N y eso podemos decir que A es necesaria para B. Ahora vamos con el literal B que dice para un triángulo DEF si A es un triángulo DEF tiene tres ángulos iguales entonces B es un triángulo DEF es isósceles y como podemos ver ahí, ahí podemos escribir nosotros que podemos escribir que A no es necesaria ni suficiente para B, según lo que nos dice ahí. Vamos con el literal C. Ahora, para un cuadrilátero DEF si A es un cuadrilátero DEF es cuadrado y entonces B dice que el cuadrilátero DEF es rectángulo ahí podemos ver nosotros que sí podemos escribir que S dos puntos A es suficiente para B según lo que nos dice ahí la afirmación y por último en el literal de chicos que dice para un cuadrilátero DEF si A es un cuadrilátero DEF es cuadrado entonces B es un cuadrilátero DEF es rectángulo ahí podemos ver nosotros que podemos escribir que S si A es suficiente para B Bueno, y si te gustó el video dale like y compártelo y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios Chao